Todavía falta, pero de hecho ya se puede jugar en algunos dispositivos con VPN. Tengo entendido. Ok, viene gente arriba. Ok. Viene mucha gente, bueno, mucha gente ahorita. Anda mucha people. La people anda reunida en Culiacán. No quisieron apresar. A su puta madre. Ok, está uno aquí. Me voy, me voy, me voy. No tengo placas, güey. Ese es el pedo que no... Creo que placas están por aquí. Ok, creo que hasta acá adentro una que entra. No, creo que no puedo pelear aquí. Retirada, raza. Retirada, táctica, güey. Retirada, táctica. No tengo balas en la escopeta. ¿Quién viene uno? Su puta madre tiene. Tiene el que mañongas, raza. Es que este verga tiene el que mañongas, güey. Tiene el que mañongas y así no. Pues está cabrón pelearle a un vato que tiene que ma... ¡Qué mañongas! Sómate, perrevergue. ¿Me va a quedar a robar la kill el perro? ¿Me quería robar la kill? ¿Se dieron cuenta? ¿Eso te pasa porque he robado la kill, hijo de tu puta madre? Consíguete tus propios kills, perrevergue. Consíguete tus propios kills, mamón. Mamabicho, mamabarro. ¡Uy, hay un chingo de gente, mamón! ¿Cómo estoy vivo? ¿Quién sabe? Pero aquí andamos. ¡Uy, su puta madre! ¡A la verga! No, no está la KRM. No la puedo encontrar. Ya es gracias por las rosas. ¡A la verga! Ok, creo que están acá. ¡Uy, trae una escopeta! ¿De dónde? ¡No, no, no, no! ¡No me pegues, no me pegues! ¡Puto si me pegas, puto si me pegas! ¡Puto si me pegas! ¡Ey, no eres puto! ¡Ya te vi! ¡Eres un macho! ¡Un macho hecho y derecho! ¡No eres puto! ¡No eres puto! ¡A la verga, carajo! Yo dije que me iba a culler ese vato, güey. Vi mi vida pasar por ese momento, raza. ¡Venga, tu madre! ¡Eh, güey! No estoy grabando esa poderosa partida, güey. Ok, todavía escucho gente. Y están adentro, ¿eh? ¿Ese vato está escondido aquí? Tengo que tener cuidado porque va a subir. Ok, veo este de acá. Más que a uno. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Y a este creo que lo había matado, güey. No, 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 no